Atención, pido al silencio, y silencio a la atención. Que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le falta lo mejor. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Perece a explicarme acierto entre gente tan bizarra, y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vigüela al son imploro al alma de un sabio, que venga a mover mi labia y alentar mi corazón. Si no llego a treinta y una, de fijo en treinta me planto. Y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo, con el agua del bautismo, la facultad para el canto. Tanto el pobre como el rico la razón me la han de dar, y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo, digo que no han de reír todos, algunos han de llorar. Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo, si no pagan por mentir. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor. Que cante todo viviente, otorgó el eterno Padre, cante todo el que le cuadre, como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz el ser que no tiene sangre. Canta el pueblero, y es poeta. Canta el gaucho, Jesús, lo miran como avestruz. Su ignorancia los asombra, mas siempre sirve en la sombra, para distinguir la luz. El campo es del ignorante, el pueblo del hombre destruido. Yo que en el campo he nacido, digo que mis cantos son, para los unos sonido, y para otros intención. Yo he conocido cantores que era un gusto al escuchar, mas no quieran opinar, y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. El que va por esta senda, cuanto sabe, desembucha. Y aunque mi esencia no es mucha, esto en mi favor previene. Yo sé el corazón que tiene, el que con gusto me escucha. Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo he de borrar. Ninguno sé de animar y a corregirme de la plana. No pinta quien tiene gana, sino quien sabe pintar. Y no piensen los oyentes que el saber hago alarde. He conocido, aunque tarde sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. No pinta, no pinta quien está en la plana. No pinta, no pinta, no peして, el que con gusto me escucha. Gracias.